Vamos hacia arriba, hacia abajo. No, 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 no. Me mató. Uy, bro, ¿qué me ponen? Sí, sí, clap. No, no, no. Me rompieron. No tengo ulti, ¿eh? No tengo ulti. Lo va casi rotando, ¿eh? Qué pedo. Está hecho mierda. Vamos. No tengo ulti. No tengo ulti. No tengo ulti. No tengo ulti. Iますi, imbele. No, keli. ¡Suscríbete! 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 ¿Aquí? ¿Con qué peleas? Bueno, buena. Cuidado, bro. Viene un nuevo arma. Otro Otro ¡Suscríbete! 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 Oh, no. Nice, dude. Yeah, they're in a sack, I'm healing. Oh, dude. Oh, a todos esos pardillos. Coming. 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 Coming.